hola amiguitos estamos aquí en dejar un café en color de florida quiero mostrarles el hotel más espectacular en estos momentos aquí en el sur de la florida es el hotel de harrod café el hotel guitarra mire qué espectacular quiero que lo disfruten mire qué lindo la verdad es una cosa impresionante muy hermoso una cosa única en el mundo mire qué lindo el cambio de luces el juego de luces la tecnología que se está utilizando en este hotel es una cosa impresionante muy hermosa la verdad es muy hermoso es muy hermoso muy lindo aquí tenemos un lado lateral y de frente el lado izquierdo vemos aquí en la parte de arriba donde las luces y después vemos un lugar donde no se ilumina es porque esa área son los balcones de las habitaciones una cosa impresionante vamos a aprovechar que se apagó para mostrarles y esto es el nuevo lobby la cosa sumamente impresionante muy bonito así que el hotel guitarra esto es sumamente nuevo nadie lo tiene espectacular muy lindo así que espero que lo disfruten que lo hayan disfrutado y llévatelo amiguitos no